Bueno pues un saludo especial, hoy nos da bastante gusto saludar a toda la gente de aquí del Estado de México Lo que es Sollatingo, bienvenidos y continuamos para que ustedes sigan bailando Vamos y compañeros, vamos a bailar, hoy donde empezamos el disco número 2 con este tema Hoy las guarachas especiales, esta noche también para la gente que hoy nos visita de Santo Domingo, Coyacán Esta noche, sonido de amistad y candela, solamente los complace, vámonos En especial para la gente de Santo Domingo, Coyacán Ahí te va Rico, 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 rico A lo mejor este es el especial para la gente de los tambores de Ozumba Una novia muy pachanquea, que cuando baila no hay otra igual Como dicen Bueno pues un saludo especial para Freddy Y para Gricoco Y toda la gente que nos acompañan Desde Tlalama Cuando se trata de pachanquea Y como dicen Ahí va Vámonos Todo le dice La loca Manuel Por su manera adecuada Pero desde ya parales Estaban mis amigas del tercer sexo Que se empiezan en hora La gente de Ozumba Mis amigas de Ozumba La loca Manuel Que mira como baila mi loca Chango iluminación Bordita Mira como dice Como dice la guanacha Otro pedacito Vamos a lo suena Por la pachanga Lo quita está En lo suena también Para nuestro amigo Félix Este amigo Félix De aquí del marido del coyote Ozumba A lo después Ahí de San Panchito Como dicen Que se empiezan en la loca Manuel Por su manera adecuada Y si no te está Con su amor, con su amor y con saber Con su amor, con su amor y con saber A la vez para todos mis amigos Desde aquí Soy Atzingo Esta noche con nosotros Los visitamos esta noche Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar Bueno pues para toda la gente Que también nos acompaña De Chalco A nuestros amigos El Chaparrito Chango, pues a qué hora Chango A ver lo que usted quiera Güellel Además de caballeros Hoy queremos mandar Un saludo bien especial Bueno pues a toda la gente Todas las señoras Las cocineras Hace rato Vale pues Ahí nos dieron la comida Bien calentita y todo Vale pues Felicidades Esta noche con el ritmo De las guarachas Que baile la luz Que baile la luz 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 Cuando nos vamos Por ahí Se le comienza La luz A ver lo que se le comienza Porque no hay otra Como mi novia Vale pues Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora pues saludos también Para la gente del pueblito La gente de San Sebastián Cuecuecuautitla Que baile la luz Esa noche Esa noche organización La organización que les acompañan Pues niñas de metal Así va Además caballeros Es un gusto Bien especial Voy a estar trabajando Para toda la bandera Sonidera Sale Y para mi canal El como de botas En el cancingo El mechani Me mando el sonido A misai candela Como no Sonia Santito nomas Santito porfita Me lo olvido esto wey Sale, 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 sale Llámelo se va A cargo del sonido A misai candela Y sus guarachas Y en cuanto a la gente Suya chingo La quinceañera Jessy Jessy Morales Y todos sus papis Y todos sus hermanos Tíos, tías Toda la bandera Se va, se va, se va, se va La loca mamé Que baile la loca La loca mamé Que baile la loca Órale Órale Paquetitas Tango Que baile la loca La loca mamé Dale pues, dale pues, dale pues Hasta aquí las guarachas Pues esa noche Hoy para toda la banda Que está disfrutando Y que está Baile, baile, baile Con nosotros Agradecimientos a todos 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 Agradecimientos a todos